¿Lista? Lista Bienvenidos a Shonen Games Yo soy Shonenki Y yo Ale Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Atari Vamos a hacer varios episodios en función a toda la historia completa de los videojuegos Hasta más o menos 1995-96 O sea, vamos a llevar Vale Todo lo que es el origen, primigenio de los videojuegos Atari Vamos a pasar por Nintendo, por Sega Y vamos a cerrar con Playstation ¿Ok? Y quizás los últimos años y decadencias de Sega Que son súper interesantes Yay Con esto vamos a cerrar lo que será la primera temporada de Shonen Games ¡No! Pero volvemos igual Solamente queremos cerrar toda la información que queremos dar en cuanto a historia Y luego en la otra temporada vamos a hablar de juegos puntualmente y de franquicias Así que no se desesperen que Shonen Games va a seguir Yay Hablaremos ahora mismo del origen de... No los videojuegos El origen de cosas que ayudaron a que los videojuegos existiesen O por lo menos los arcades Vale Hace muchos años A principios de 1900 ¿Ok? Habían unas máquinas que eran como una especie de pinball ¿Sabes el pinball? Sí, claro, claro Pero eran hechas con madera Y se lanzaban como unas bolsas Con una vaina adentro Y se disparaba Y se la vaina caía como en unos puntos Era básicamente un tema de azar para apostar ¿Ok? ¿Ok? Eso Era muy mal visto porque eran juegos de azar Y la apuesta está mal porque pecado Y papá Dios se pone bravo Entonces lo hacían medio ahí escondidillos ¿Ok? Ok Eso más adelante mutaría en lo que son las pinballs Que son estas máquinas de tu ¿Ok? Eso es súper divertido Claro, pero ya no es pecado capital Porque entonces ya no estás apostando Solamente botas la plata para ver como la vaina suena la pelota Y suena a luces y suena a escondidas Sí, es súper divertido Luego de eso, aunque no lo creas Hay una cosa muy emblemática Que ayudó a la industria O por lo menos a nacer Las rocolas ¿Qué? Claro No lo puedo creer Ahora haz la asimilación Tú vas a un arcade Y tú colocas una ficha O un cuadro en el caso de Estados Unidos Claro, claro Y juegas Y cuando vayas a escuchar música en una rocola Tú colocas la ficha de la misma Y el mismo principio ¿Ok? Entonces Wow Básicamente cuando llega el momento En que el arcade se comienza a comercializar El mismo principio De hecho parte De los elementos Y los componentes Eléctricos que tiene la rocola Se usan para el arcade Y muchos de los ingenieros Y mucha de la gente que vivía O de los técnicos que vivían Reparando rocolas Luego entonces Entran al negocio del arcade Porque era básicamente como la evolución Súper Ok Esto es como un preámbulo Que es muy denso Pero no voy a decir más nada Porque ya está O sea Me lleva la información De lo que me interesa en este momento Para abrir el tema Ok Entonces Ahora vamos a retomar un tema Que hablamos en episodios anteriores ¿Cuál? ¿Te acuerdas de Steve Russell? Claro que sí Space War Claro que sí El que era el primer videojuego en la historia Que todo el mundo me dice Que no, que no es Que sí Que yo Que busqué Sí Si vas a Wikipedia Y vas a todos lados Te va a decir que hay juegos Que desde 1900 Bla Pero Por lo menos para mí Es el primer videojuego Porque es un videojuego Por el tipo de mecánicas Y por todo Están las mecánicas Está la pantallita Está la nave Tú disparas Tú bla Sí Que 10 años atrás Un carajo Hizo el Tenis for Two Y el otro después Hizo el Verga De la vieja Está perfecto Pero Es una nave espacial Que dispara Tú me entiendes O sea Esto tenía más amor Ya está Ok Aparte esto Derivó en muchas otras cosas más Que ayudaron a que el entista creciera Ahora Cosas importantes de Steve Russell El pana nunca se graduó en el MIT No Nunca se graduó en el MIT Él iba ya Chavales Hemos jugado ¿Qué es esto? Él creó toda esta movida Pero nunca se graduó O sea Él empezó a estudiar Pero nunca se graduó Y bueno Fue un huevo Y hizo el Space Wars Básicamente Bien El carajo dedicó 200 horas de desarrollo A trabajar con el Space Wars Wow O sea El tipo estuvo Dos horas ahí pegado Porque era como él quería que quedara Este carajo Nunca ganó Nada con esto O sea Steve Russell nunca hizo esto Para hacer dinero Él simplemente dijo Yo voy a hacer esta vaina Para yo demostrar Lo que la máquina es capaz de hacer ¿Ok? Wow O sea Él nunca comercializó El huevo El huevo nunca se comercializó Y él nunca cobró nada Ni ganó nada por eso A pesar de que esa idea Se explotó más adelante Y creó la industria En esencia ¿No? Pero él nunca cobró nada Que injusto Han debido reconocérselo Monetariamente también ¿No? Bueno Pero a nadie le importa Es como que sí Bebé Tú hiciste la vaina ahí Después lo tomamos nosotros Y lo copiamos Y hacemos y tal Y vendemos Y ching 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 Y todo perfecto Este episodio va a estar lleno De cosas curiosas Ok De puro chisme Dile la verdad Puro chisme Sí Esto lo leí en un libro Y me los traje todos Este guión fue muy complicado Armar por eso Porque estuve ahí Armando todo Bien Este chisme es muy interesante Y eso no está fantástico Pero es verdad Ok Yo te voy a creer No te preocupes Ok, gracias Steve Russell trabaja En una empresa privada De computadoras Y hacían aplicaciones Programas y bla Hablo muy A principios de los 70 Y ellos dejaban Que los chamos De los colegios vinieran Los chicueros De los colegios Como que bueno Vengan Les tiran ahí El teclado con la computadora Y le dicen Rómpeme esa vaina O sea Es simplemente Ponte a un lugar Lo que hicimos A ver si eres capaz De que genere un bug De que genere un problema Una falla O que se rompa el código Ok, ellos hacían el testing Sí, es como el testing Pero así a lo cualquier vaina O sea Como que Ven para acá los carajitos De tercer o cuarto año Pámonos ahí Teclas Y teclas Y teclas Y teclas Y se rompió No, bueno Esto es interesante Porque la idea era Que ellos crecieron Los programas Realmente nunca Ninguno de estos chiquillos Pudo hacerlo Solo uno pudo hacerlo Y eras tú No, era yo Porque no había nacido ¿Quieres saber quién eras? No, sí Claro que se quieren Seguro es Nolan Bushnell No ¿No? Bill Gates ¿Quién? ¿Qué? Esto parece el Watt más grande De la historia Pues ¿Qué? Agárrate porque Van a venir Fue chiquito Pero fue con intención No importa, está bien Porque van a venir Muchos Watt más adelante No lo puedo creer Entonces Que ya dijimos Que bueno Que el Kral Space Force No le interesaba La comercialización Era muy grande la máquina Bla, bla, bla Pero ya quedó Como el presidente allí En la historia En el MIT De que Bill Gates Es un huevo No, que Bill Gates Estaba ahí No, no, no sería Ay Dios mío Que era la mamá de Ale Bill Gates Es hoy quien es Por lo que es Pero en ese momento Es como que A el chiquillo Le gusta la computadora Pongo que me la rompe Y la rompió Así que está perfecto Muy bien Ya hablamos de Steve Russell Ok Ok, ahora vamos Ahora vamos con un pan Llamado Ralph Baier Te van a poner Un bailecito Va a ser muy divertido Entonces Este pan es un ingeniero alemán Ok Que vio en la segunda guerra mundial Llega a Estados Unidos Trabaja, estudia, bla, bla Es un super huevo Y entra a trabajar En una empresa llamada Sanders Ok Donde los primeros 15 años Trabaja en unos super Experimentos De mierdas militares Norteamericanas Que Eso de que eran Que después terminan En la Magnavox Que es la primera consola De casa Pero ¿Qué? Sí, bueno El primero dice Que él quiere Que con la tecnología nueva Que están haciendo Desarrollen Algo que sea interactivo Ok Ok Entonces La idea era Que agarraras Y que tuvieses dos controles Que es una especie De como Objetivo Dando vueltas Por la pantalla Y que cada jugador Moviese un punto Para tratar De atrapar el objetivo Ok Ok Eso Eso después mutó Y cada punto Se convirtió En una paleta Y el objetivo En una pelota ¿Era Pong? No Era PING PONG Ok Esto no es Pong Esto es PING PONG El que ahora dice Esto está muy rico Esto está perfecto Vamos a agarrar Arman un prototipo Ese prototipo Se lo llevan a Magnavox Que es una empresa Que en ese momento Norteamericana Que hace televisores y tal Y dicen Mira lo que dice Mira que bello está Y crean algo llamado Odyssey Odyssey Y aquí entramos Con el Magnavox Odyssey Que es la primera Consola de casa En la historia Wow Siempre pensé Que la primera Fue Atari Todos lo pensamos Pero no La primera Fue la Magnavox Odyssey Wow Y se consigue actualmente Se consigue actualmente Y puedes comprarla Pero de hecho Tiene un valor importante Para los fraccionistas Por lo que es históricamente Pero es una mierda Y ya vamos a ver Porque es una mierda Estos panas Arman la Magnavox Odyssey Que está perfecta Porque es la primera Consola de casa Que no tiene ningún tipo De CPU Que no había RAM Que no había nada Trabajaba con una especie De tarjetas Y era un solo juego No Tenía 28 juegos Wow Ok Pero ya vas a ver Porque es wow Eran 28 juegos Así con unas comillas Que se me caen los dedos Cuando las hago Como los cartuchos Que venían piratas No Que eran el mismo juego No Escucha esto Sí y no Ya vas a ver por qué Esta consola No tenía salida de audio O sea No sonaba nada Ok Ok Tampoco tenía gráficos No, como no había gráficos Entonces como veías En el televisor Ah, es lo que voy Ahora viene la parte Que más te va a encantar De esto La consola Traía un manual Ok Y traía un montón De láminas Que le pegabas Al televisor No ¿Qué es esto? Calcomanías y tal No, tú te agarrabas Por ejemplo Y queríamos jugar tenis Ok Y tú pegabas Entonces la baña En el televisor Que era como verde Así con las canchas O sea Como con la línea del tenis Y todo tal cual Ok Pero no hacía nada Porque claramente Eso no colisiona Con los elementos del juego Es una mierda pegada Al color Entiendes Entonces tú te imaginabas Que estabas haciendo algo Hecho el score Lo llevabas a lápiz O sea Tú es como Cuando tú llevas Yo llevo un punto Tú tienes un punto también Ok Pero algo se movía En la pantalla Claro En el caso del tenis O el hockey O el ping pong O cualquier mierda parecida O el voleibol Que también estaba Ok Era un cartón diferente Con la misma mariquera Que eran Los dos paleticas Con la pelotita Era súper confuso Porque aparte Tienes que ver el manual O sea Era como un juego de mesa Con la televisión Y con la vaina esta Era súper extraño ¿Qué? Había que tenía una Bueno igual Era el primero Así que Era el primero pues Pero realmente Era caro aparte No caló muy bien En el mercado O sea Si vendió Pero no fue Uff No fue lo que hizo Lo tenés más adelante Pero bueno Queda como esa anécdota De que No sé Que juegas Y que vamos a jugar Juego de esquí Y ese juego de esquí Es que sí Es una luz Y es un mapa Que le pegas Al televisor Ok Y tú tienes que hacer Como que la luz Va bajando por el mapita Y no importa Si estás por un lado O para el otro No importa Tú te metes En el momento mental De que estás imaginando Que la luz va por el mapa Y que estás ganando algo ¿Qué? No sé ¿Qué complicado? Sí Era muy raro Esto bueno Claramente Sacamos cosas rescatables La Magnavox Odyssey Es el hecho de que Establece el tema De esas tarjetas Que tú cambiabas Que realmente no tengo Muy claro qué es lo que hacían Porque básicamente Todo era lo mismo Que más adelante Se traducirían Los cartuchos Que van en los videos Bueno Ok Entonces vamos ahora Con tu querido amigo Panita de la vida Nolan Bushnell El más querido por todos Sí Y muy maldito Nolan Bushnell Es un ingeniero Egresado de la Universidad de Utah Que aparte de ingeniería Estudia filosofía Ok Es el pana Se empieza a meter Como en un pego De como que yo soy El salvador del mundo Diosguigili De la industria tecnológica Y tal Se empieza como automóvil Mucho Y la verdad es que Le va bastante bien al principio O sea el tipo era muy inteligente No le puedo O sea no le puedo quitar eso Pero aparte de inteligente Era bastante mamagüe Ok Como comenté en otros episodios Los juegos En estas universidades Al final se copiaban Porque tenían computadores Similares o iguales En donde él estudiaba Llega Space Wars Y él solo un fanático De Space Wars Porque Mira que vuelo Que tal Que pum Que disparo la navecita Y la cosa Claro Entonces él iba siempre al campus Siempre jugaba Se entretenía Todo muy chévere El tipo se gradúa Ok Va a unos trabajos Pero él siente que Eso subía No la llena No la complementa Se gradúa de Ingeniero Ingeniero En la universidad de Utah Ok Ok Presumo que electrónico Entonces el tipo agarra Y dice Bueno listo Yo no quiero un trabajo De mierda Que me paguen mal Yo voy a ser Mi propio jefe Y voy a hacer Que el mundo cambie Ok El carajo agarra Pero me gusta Que era emprendedor No Indiscutiblemente lo es O sea Yo no puedo negarle Lo que el tipo hizo En la industria Pero cuando yo lo veo Como persona Es como que Maripú no seas así No se falta que seas así O sea Se va como Steve Rosen O sea Se ha ambicioso No seas como el otro Que era un hippie Como que no Si quédense con todos Gana plata Pero maripú no O sea es un maldito Claro Bien Este carajo Decide entonces Hacer una especie De clon Del Space World Y quiere hacerlo Para una máquina Que le metas fichas Como las rocolas Y puedas hacer trata Con ella O sea Que él es el que idea Eso Él es el que de alguna manera Dice Si yo le quito esta vaina De la rocola Y se la pongo acá Y le metemos una fichita Capaz la vaina Hacemos una platica interesante Con el juego Guau Pero se la pensó bien Claro Y también se pensó bien Que saca a la hija De dos años del cuarto Y le dice Mi amor chao Tengo hoy pa' la sala Por varios meses Igual Tenía dos años No se viene Marica Yo le pongo Yo le pongo una hija mía A dormir en la sala Y que bueno mami chao Papi va a trabajar En su laboratorio Haz la mierda En la sala tú Se llamaba Brita Bushner La niñita Dice chao mi amor Vete pa' la sala Bueno pero seguro después Se le vio recompensado eso Claro obviamente O sea pues sí Claro en plata Indiscutiblemente Y él crea un prototipo Primero Algo de precario Agarra un televisor En blanco y negro Ok Él mismo logra armar Una tarjeta Que en ese momento No soy electrónico Si alguien ve que hay una burrada Por favor corríjame Pero por lo que entendí Cuando leí esta parte de la historia Tú le ponías como unos chips A la tarjeta Ok Y esos chips controlaban todo O sea había un chip Que controlaba de repente Algo que sonara O controlaban los elementos gráficos O la parte de matrices De vectores De todo lo que formaba el juego Era bastante complicado armar Por eso era tan limitado En cuanto al aspecto técnico Ok Él logra una tarjeta Que funciona Y a muy bajo costo Servicio agarra Un televisor en blanco y negro Lo monta Ponte su tarjeta Arma un gabinete A los coñazos Incluso le pone como Como una lata de tinder Para que le metas las moneditas Claro que un prototipo Obviamente no funcionaba Claro Y va al mundo A ver quién coño Compra la idea Ok O sea quién me compra la idea De hacer este super arcade De Space War Que me copie Ok Buenísimo Bueno pero él no dijo Que se copió ¿no? Bueno es que realmente No le importaba a nadie Porque no había ningún tipo De derecho autora en ese momento Así que estaba todo perfecto Este pana arma un prototipo Que es una especie de copia De Space War Pero más limitado Ok Y lo lleva a un tipo llamado Bill Nodding De una empresa llamada Nodding Associates Ok Entonces le dice Tengo esto aquí ¿Te gusta? Ah está bien muy rico Vamos a producirlo en masa Vente Tuquete Pero antes de volverse loco Y producirlo en masa Deciden llevarlo A un evento de tecnología Ok El juego se llama Computer Space Vale Es un clon de baja calidad Del Space War Porque le faltaban Cosas interesantes al juego Pero lo hicieron así Para ver si la vaina Movía en el mercado Exacto Si gustaba En el año 1971 Se producen 1500 De estos arcades De Computer Space Y no se ven de un coño Madre Ay no De hecho Le fue tan mal Que esa fue como Una línea de producción De prueba Y pues no hicieron Más línea de producción Porque ya está Se vendieron unos pocos Hoy Precio porque Quien tenga una vaina Esa la vende En todos los redes del mundo Porque es una pieza histórica Valiosísima Pero en esa mentona No le importaba Además si solo se produjeron 1500 Claro Entonces como bueno Hasta ahí llegó En vista de esto Nolan dice Mira sabes que Me voy para el carajo Yo no me calo más En esta vaina Yo no puedo depender De más nadie Yo tengo que inventar Mi sueño yo Por mi propia cuenta Así que me voy contra el mundo Tú puedes Nolan Tú puedes Nolan Y monta una empresa Queremos una empresa Llamada Sixie Ok Pero finalmente Termina llamándola Atari Vale Atari En el juego de GOG Es como una especie De ajedrez Mucho más complejo Chino Que yo más o menos Juego ahí Me defiendo Si tuvimos clases En el parque del Este Es cierto Un tipo que estaba muy loquillo Pero bueno Pero aprendimos Pero fue muy divertido Fue muy divertido El Atari Es cuando las piezas Están en peligro De ser comidas Por el enemigo Ok Ok Entonces él dijo Bueno listo Yo vamos a poner el Atari Y aparte Es cortico Se entiende todos los idiomas Y nadie lo tiene Y quedó Atari Y es súper cool Entonces ahora vamos Con el nacimiento de Atari Yey 1972 Nolan busca un pana Que se llama Ted Dabney Y le dice Marico Vente para acá Vamos a montar Atari Ahora sí va Listo Y cada uno invierte 250 dólares Para fundar Atari ¿Quién diría Que en 10 años Esa mierda Valdría 2 billones de dólares Al año Wow Pero bueno Hay que arrancar Go Nolan Go Nolan Bien Aquí se empieza a poner raro Porque en una película De Disney Tú dirías Bueno de pinga Carajo Luchó por sus sueños Lo logró Y triunfó Y mira Pero no es tan así Ok Vamos un poquito Que era Nolan Bushnell En realidad La primera empleada Que tuvo Nolan Bushnell Fue su niñera Ok Ahora la hija Que sacó el cuarto Sí Bueno Ahora explota la niñera De la hija Que sacó el cuarto Porque sí Porque la vida es así Cintia Villanueva Se llama la niñera La pobre Cintia Era la recepcionista De Atari Y fue la primera empleada Oficial que tuvo Atari ¿Por qué? Porque él decía Si me llaman Coño Tengo una recepcionista Que me atiende a las llamadas Claro Entiendes Pero no era la niñera Igual le pagaba una mierda Ahí está la niñera El segundo empleado Que hiciera muy importante Ya vas a ver por qué Se llama Al Alcorn Al Alcorn Ok Era un ingeniero Que contraté Porque él tenía Todavía la idea De hacer su juego espacial Ok Bushnell había ya De alguna manera Visto o probado El tema del ping pong Que había hecho Magnavox con la Odyssey Ok Y le dice A Al Le dice como que Marico Sabes qué General Electric Nos dio un contrato Entonces hay que hacer Como un prototipo Un jueguito Con una pelota Y dos paletitas Entonces para que me ayudes Con esa parte Todo mentira General Electric Jamás le dio un con De madre nada Eso era pura paz Era como para sentirse Más importante Era el incentivo Pero realmente Lo que quería era Que Al Alcorn Se familiarizara Con el tema De cómo armar las cosas Para hacer el juego espacial Que él quería hacer Ok O sea Pong Nunca fue concebido Como un juego Que fue planificado Y pensado meticulosamente Fue un accidente Desde todo punto de vista Wow O sea Este pan ingeniero Se sentó A empezar a armar la vaina El tipo le dijo Ponme dos paleticas Ponme una pelotica Ponme un score Ponme una pantalla en negro Y chao Ok Y montamelo De esa manera Hay algo aquí Súper interesante Porque históricamente Siempre se ha hablado De hecho mucha gente Lo decía Incluso lo leí En este libro Con el que Fundamentalmente Para armar esto Mucha gente decía Que el sonido Del Pong Del rebote O sea Fue una vaina Pensada Analizada Que buscaba Con psicólogos Que peo Con focus group Para que la sensación De satisfacción Exacto Y el tipo dice Marico La pura paja Fue un accidente O sea Ellos montaban O sea Esos audios Los montaban ellos Con estos tracentuales Que no sé Como carajo Funcionaban Pero ellos Hacían ahí No sé Cable Cable Estaño Estaño Y Ah mira Coño Listo Sonó el pitico De la vaina Y quedó Y él dejó Esa vaina así O sea Eso no fue Nunca Planificado Ni pensado Ni nada En vista De que Lo probó Nolan Y empezó a probarlo Gente Y está como Coño Marico El jueguito este El chamito este Está simpático Dicen Coño Porque Agarramos Armamos una máquina Prototipo La llevamos a un bar De un amigo mío Este amigo de él Se llamaba Andy Y ahora se llamaba Andy Capps Ok Llevan El Pon al bar del amigo Me gusta Y le dice Marico Te dejo el arqué De allí Me dices ¿Qué tal te va? El que trabaja De la salón Le dice Marico Tengo gente Haciendo cola En el fucking bar Y no vienen a beber Y vienen a jugar Y la máquina no sirve Vengan a ver Qué coño fue lo que pasó Ok O sea el tipo Mierda Joder a la máquina Van a la vaina Y los caras Habían esconectado El dispensador de moneda O sea Tuvo tanta plata Se le metieron tantos cuerdas Que volvió mierda La máquina prototipo Wow Y es como que Ok Aquí hay plata ¿Entiendes? Esto es Ya entendimos que Juego es para hacer Mis huevos O sea Hay que hacer La pelotica Con el Que eso es lo que vende Eso es lo que mueve al mundo Bueno Al final de esta historia Como entenderás Dicen Vamos a comenzar A hacer máquinas de Pong Claro que sí Claro que sí Porque esto da mucha plata Y como ping pong Ya estaba Le pusimos Pong Que esto más adelante Tendría un pedo con Magnavox Que le dijo Mira papi Pero esto lo inventé yo Exacto Y al final Llegaron a un acuerdo No llegaron a la corte Llegaron a un acuerdo De regalías Y bla Y siguieron trabajando Con el Pong Así que no Pero ya va Y Nolan Bushnell Le reconoció a Alan Que él fue el creador Del juego O no No De hecho Hay una anécdota Sobre eso Cuéntamela por favor Que parece una hija chismosa Y eso lo cuenta Al Alcorn Directamente Ok En este libro Que es increíble Te dije Alan Es Al Es Al Ah perdón Al para los amigos El bicho agarra Y la hija Llega un día Y le dice Papá ¿Por qué La hija Nolan Bushnell Dice Que ellos inventaron el Pong? Y él le dice La próxima vez que te diga eso Dile que le pregunte a su papá ¿Quién es el que va Y le repara las barnes Y quién es el que le monta Las mejoras en el juego? Wow Que fuerte Entonces la hija está como Que si es mi papá Es mi papá Pero bueno La historia de Alan Bushnell Porque Claro De la imagen Bien Llegamos entonces Al momento que todos queríamos Entonces ya tenemos La idea millonaria La idea de las naves Para maricos Vamos a hacer el Pong Ahora sí vamos a hacer billetes Y empiezan Evidentemente A construir las máquinas A una escala bastante reducida Y empiezan a ponerla En diferentes bares En la costa de Estados Unidos Y la máquina Empieza a hacer plata Pero que da gusto O sea En el peor de los casos Sacaban de 40 a 50 dólares Semanales Wow Por máquina Y eran súper adictivas Por máquina La gente estaba pegada En esos bares como loca Evidentemente Entonces la gente Comienza a querer Comprar las máquinas Entonces te digo Mira Dame máquina Vendeme máquina Que yo quiero máquina Entienden Y eran solo en bares Claro Porque era como un tema O sea No estaba esta movida Que llega a Medio de los 80 Y que se construye en los 90 De que entonces Es un público adolescente Que va a los sitios Que ya en esa época Se veía medio Medio como que Porque no es ese lugar Que es un lugar Y gente fede Ok Pero en este momento No En este momento Era para la gente adulta O sea Los que iban allá A tomar cerveza Y vamos a jugar Exacto Ok Ten en cuenta Que producir Cada máquina Costaba más o menos 400 dólares Y la vendían en 1500 O sea Y tenían pedidos Que no se daban a basto O sea Era una locura Ok Y aquí entramos con una cosa Que a mí me encanta De esta historia Ok Es la línea de producción Ok Cuéntame Cuéntame Uno pensará Y dirá Bueno Coño Estos panes Fundan la industria Crean el punk Crean ese precedente Original O sea Consolían el tema Del arcade Con las fichas Con la vaina Con las monedas O sea Coño ¿Cómo se dan? Porque tú dices De repente piensan en Japón Y piensan en Nintendo Y piensan un poco japoneses Ahí todos trabajando En filica Ahí ordenados Ahí produciendo Claro Súper organizado Claro Pulcro Esto era un peo De hippies Y patoteros ¡Ay no! Donde había mucho alcohol Y mucha marihuana Me encanta Me parece súper divertido El carajo le pagaba A los empleados 1.75 dólares la hora Más beneficios ¿Eso era poco? Coño no sé No tengo ni idea Más beneficios Ok Y los beneficios eran El viernes de cerveza Que se reventaban a caña Sin parar No Ok Y que el consumo de marihuana Era perfectamente permitido En la empresa Bueno eso Muy bueno Muy divertido Claro Ten en cuenta una cosa importante Tienes a un montón de hippies Patoteros armados De las vainas Que aparte también Le robaban las cosas Le robaban las piezas Y las vendían Si eso fue todo un pedo Y tienes un montón de gente Todo el día drogada No sé coño Es un peligro Es un peligro Porque estás trabajando Con mierda Pero espérate Espérate Capaz La marihuana Lo que hacía Era que les daba Mayor creatividad No sé yo Que los ingenieros Digan Marico Pásame un porrillo ahí Yo me entretengo Pero el pana Que está assemblando la máquina No puede estar drogado Porque entonces ¿Qué pasaba? Pasaba Que se retrasaba En la línea de producción Porque era un desastre Claro De hecho Las reuniones En Nolan Bushnell Eran en el jacuzzi De su casa No, ¿qué es esto? Pero que cuentos tan buenos O sea, Marico Casi que Ella y la birra El porre Y te quedaron De pinga Pero Marico Que petele será la empresa Porque coño La industria You know Era muy loquillo El Nolan Súper loco De hecho Hay una leyenda Que dice No es una leyenda Es real Hay un exemplado de Atari Que asegura Que si te parabas En ciertos lugares En la empresa Nada más Por la cantidad De marihuana Que iba por los ductos De aire Te he notado ¿Qué? No puede ser Yo quiero ir a trabajar Atari ya Ya, espérate Vamos a editar esto Porque mi mamá Ve este programa Ups Eso es tu peo Perdón mamá A mí no me metas en eso Como era de esperarse El gran éxito Que tuvo el punk Dio pie a Los piratas A las copias Claro Y comenzaron Los chinos Haciendo las suyas Y comenzaron a hacer Máquinas clonicas de punk Que le quitaron Más o menos Un tercio del mercado Al panito de Alan Buster Que él dice Que no, que bolas Que me jodieran Pero maricula La idea Y ya va Y tal Pero bueno No importa El karma La cosa Al final del día Él queda con La mayor cantidad De dinero Y aparte queda con Lo que representó Para el estilo En los videos Bien Ya hasta aquí Tenemos este episodio Pero antes Quiero darte Dos datos curiosos Para cerrar Con brocha de oro Bien Más chismes Más chismes Había un ingeniero Que trabajaba Con Al Alcorn Llamado Don Lang Ok Y él había Estaban buscando Al le dijo Mira Consígueme Alguien de tech Que me ayude Porque estoy hasta el culo De trabajo Llega un niñito De 18 años Aspirante a la vaina Todo sucio Todo sorropastroso Todo maloliente Según palabras textuales De ellos No son mías Es lo que dice El testimonio Este Don Lang Lo entrevista Y dice Tiene cierto potencial Bueno listo Vamos Y entras a trabajar Con Al Y lo ayudas Tan 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 Al día siguiente Cuando lo contrata Él le dice Marico Que me mandaste No sé Que clase De ayudante Es este Coño Viste un carajo tech Y te manda un carajo tech Y tal Y dice Pero el carajo Está todo Es todo inmundo Es todo odioso Es todo raro Y no sabe un coño De nada De electrónica O sea que fue lo que viste en él Al final Después de toda esa movida Él demostró que se sabía Y quedó en el carro Ok ¿Y quién fue? Bill Gates Steve Jobs ¿Qué? Sí Y aquí empezamos Con la racha de gente Mamá En esta historia Porque ahora te tengo El segundo dato curioso Y era maloliente Sí Era un hippie Ahí Todo Que no se bañaba A tocar el culo Me encantan los hippies Sí bueno Capaz esos hippies Esa época Te gustan más los hippies A televisión Que tú no los hueles Y estás ahí Esto hay que editarlo Porque seguramente Hay un montón de gente Que se ofende Por eso se pueden reír No hay problema El segundo chisme O dato curioso Involucra a dos personas Interesantes En toda esta historia Que son El querido amigo Nolan Bushnell Y el nuevo querido amigo Steve Jobs O sea Steve Jobs Trabajó para Nolan Bushnell Claro Trabajó para Atari Era un empleado de Atari De hecho El libro y reparaba las máquinas Y sacaba la fichita Y toda la cosa Bien ¿Te acuerdas que En episodios anteriores En el de Psicología y entretenimiento Hablamos de Breakout Sí El jueguito este Que era como Que era como La evolución del punk Exacto El juego también era Atari Y fue tal cual La mejora del punk El tema con el juego Es que los chips Eran muy caros Y Nolan Habla con Steve Jobs Y le dice Venga cacarajito Ayúdame Me encanta Como los Venezolanistas Claro Ayúdame A que mejore El rendimiento del juego Sacándole chips Y ahorramos dinero Vale Esto es un chisme Que creo que salió En una película Yo no la vi Pero esto es un chisme Que es así ¿Ok? Y él le dice Ayúdame a sacar Los chips Del asunto este Y yo te voy a dar Por cada chip Que tú saques 100 dólares ¿Ok? Que me ahorres Ten en cuenta Que si ganaban Los empleados Ensembladores 1.75 100 dólares Era mucho dinero Mucho dinero Claro Entonces Steve Jobs Estaba con un panita De él Llamaba Steve Wozniak ¿Ok? Que también era un duro En esta parte de la electrónica Y él le dice Marico Tenemos este negocio Hay que sacar los chips Y nos van a pagar por eso Y dice Vaya ahí Wozniak Vaya ahí Y entrégate Diviértete Y Steve Wozniak Y sacó 50 chips No Toma Nolan Bushnell Claro Entonces Nolan Bushnell Dice Bueno muy bien De pinga Son 5000 dólares Aquí tiene Señor Steve Jobs 5000 dólares Y ya que este chip Le dice Wozniak Marico Te acabas de ganar 350 Toma No Coño Su madre Y lo cagó Igual Al Alcorn Dice que supuestamente Después de los 50 chips Había como un bonus extra De 1000 dólares Por cada uno Y aparentemente Sacaron más Esta parte de la historia No se clarifica Porque cada quien Tira para su lado Y dice que es mentira Claro Pero Al Alcorn Dice que Steve Jobs Sacó más de 30 mil dólares En esa operación Y que finalmente Gracias a eso Que fundan Que fundan Que fundan Apple Muy bien Una niña que sabe Bien Y ya con esto Llegamos entonces Al final del episodio Este del igual que el anterior Vamos a hacerlo en dos partes Porque es muy larga La información Es muy densa Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que hayan aprendido Que es lo interesante De este asunto En la siguiente parte Vamos a hablar entonces Ya de Cosas importantes Como la tarde de 1600 Como la gran caída Ok O sea que fue lo que pasó Una industria A mediados de los 80 Y vamos a cerrar Explicando Pues toda esta parte Que es súper interesante Bueno Recuerden que Están los comentarios abiertos Y pueden ustedes Putearnos Aportarnos Pero con cariño Y ahí sale con cariño Ustedes saben que Vayan ahí con todo La campanita Que hace Piri Piri Vayan ahí Y le dan a la Piri Piri Y entonces pues Suscriban Shonen Games Mamá, abuela, tía Sobrino, primo Los vecinos La gente La junta de condominio Tráetela para acá Véngase ¿Qué pasó? Llegó Shonen Games Por favor Paren todo La gente no trabaja más Es jueves Vamos a ver Shonen Games Es mediodía Están en el trabajo Hay que ver Shonen Games ¿Cuál es la reunión? Hay que ver Shonen Games Bueno, tienes que verlo Porque imagínate Cómo hacemos esta mierda Me tengo que nos vean a todos Recuerden seguirnos en Instagram Facebook y Twitter Y está Spotify Que bueno, que está ahí Para que los quieran escuchar la vaina Está perfecto También vayan a ShonenGames.net Vamos a estar subiendo Cosas interesantes Vamos a estar subiendo Más jueguitos Vamos a capaz Por ahí se ponemos Unos PDF Para que más o menos Se culturicen un poco Con toda esta movida La historia Que es súper interesante Y bueno Será hasta la próxima oportunidad Nos vemos Bye bye Chao Chao Y en el próximo episodio Llega entonces Atari a Japón Ok Ya lo he logrado Con el Pong muy bien Pero ahora llegan Con Breakout ¿Te acuerdas el Breakout Que lo hablamos en el PCO3? Claro que sí Me acuerdo Claro Eso es porque llega a Japón Y es una locura Eso Japón se ha tanto vuelto loco Y todo contento Pero pasa una cosa Muy interesante Que nadie se veía venir Llega un día Nuestro flamante Presidente de Namco El señor Masaya Nakamura Va por la calle Y de repente ve Unas máquinas arcade Que no son los Breakout Que Namco distribuía Son unos buchos Estos fantasmas Llamados Borokukuishi ¿Qué? Y dice ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasa? Llega a la piratería Pero llega a la piratería En la mejor de sus maneras ¿Sabes lo que es un jacuzzi? No No tengo ni idea Un jacuzzi es como Un malandro japonés Pero mafioso ¿Qué? Es un bucho todo pato Tatuado Que me imagino Que matará con katanas Ahí todo samurái Y es todo delincuencia Y trafica armas Y controla el mercado De peces en Japón Y qué sé yo Es como un narcotraficante cool Todo Japón Todo papeado Todo tatuado Entonces estos panas Controlaban ciertas cosas Relacionadas al deporte O relacionadas a Como te dije A los mercados de comida Puntuales De mayor consumo Y dicen Los juegos están agarrando Una hoja importante Vamos a joderlo Y dentro de esas historias Está la vez Que los jacuzzi Intentaron Expropiar O apoderarse De Konami Konami es una empresa japonesa Que produjo juegos como Contra Como Metal Gear Pero los caras Le montaron el ojo A este mismo apego Le cae a Namco No que lo quieren tomar Pero sí que comienzan A hacer copias De la máquina De breakout Que ellos estaban importando Además con una cantidad De reglas Súper estrictas Con Atari En Estados Unidos Entonces ¿Qué hace? El presidente de Namco Tiene que ir A hablar con un pana de él Que era el líder De un clan Para que vaya Y haga de mediador Con el clan Que le está armando Las máquinas Y el peor Y se llega a una cuerda Para que coj*** Deja de cagar Mi negocio Wow ¿Y cuál fue el acuerdo? No, no Realmente no llegaron A ningún acuerdo Cuando él llega A hablar con el líder El tipo dice Bueno Pero vamos a hacer una cosa Vamos a liar nuestro clan Con Namco Ayudamos a que Desaparezca la competencia Del mercado ¡No! Y tú le dirías a todo ¿Qué es esto? El tipo como que No, bueno, marido Yo vendo juegos Yo no mato gente Así que ya está Y dijo que no Y al final Siguió la piratería Claro, tuve que convivir Con ambas cosas Y en gran parte Eso produjo el retraso O sea, eso produjo De alguna manera Que hubiese algún tipo De crecimiento De parte de Namco Porque Atari Como todo el fucking mundo Estaba fumado y drogado Mandaban todo con retraso Y obviamente No había cantidad de máquinas Que le hicieran La par a las máquinas piratas Que estaban en Japón Claro, que ya las estaban Produciendo Directamente en Japón Exacto Pero todo pirata Todo mafioso Todo fantasma Wow, que cuento tan horrible Shit happens